Y ya tiene nuevos brincos por allá y esta nueva mesa ¡Oh! ¡Explosé! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Primer spot en este dirt de las vías que ya tienen nuevos brincos por allá y esta nueva mesa y esto que antes no estaba. Ahí está la banda que viene de Guadalajara. Guadalajara ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!